La Copi hace ya 30 años que tiene desarrollado una propuesta cultural que algunos las consideran como contracultural, pero bueno, en realidad lo que se trata es por ahí darle espacio a aquello que no está masivo, que no está comercial, que no se instala tanto a través de lo mediático, que no se convierte en esas cosas que nos comen la cabeza. Es como que la propuesta cultural de la Copi siempre trata de traer cosas que formen la cabeza o la alimenten, le generan algún pensamiento crítico. Así que en ese sentido y en ese marco hemos pensado que traer a los garenos era una buena idea y parece que lo aprecio a ustedes los corroboran. Así que muchas gracias por eso. El miércoles que viene nosotros dejamos de existir, ¿sí? ¿Lo saben eso? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Saben que el miércoles que viene el intendente nos quiere sacar el servicio de agua? Si nos saca el servicio de agua, si nos saca el servicio de agua la cooperativa desaparece, ¿sí? O sea, no es que vamos a poder seguir haciendo otra cosita. Desaparece. Pero bueno, estar a, ¿cuánto? Cinco días, cuatro días de esa fecha mortuaria, teóricamente, y tener la Casa de la Cultura rebalzada, para nosotros es un placer. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar más vivos que nunca, ¿eh? Y por toda la gente que tenemos acá, y por todos los vecinos que nos vienen apoyando, y porque creemos que en realidad el trabajo que hacemos día a día, cada vez que usted abre la camisa y tienen agua, a pesar de algunos errores que podemos cometer, ¿eh? Ese trabajo, hecho desde hace 55 años, y hace 30 años, con una clara intervención de los trabajadores al frente de la cooperativa, no justifica que no saquen nada. Al contrario, debería permitir que cada vez podamos ir haciendo más cosas, porque la ciudad la necesita. Por ejemplo, cosas como esta. ¿Sí? El decreto en gato de los galenos nació hace 28 años, y salíamos por Radio Universidad, precisamente con la premisa de que a través del humor podíamos ver de otro punto de vista las cosas, y no sé si la palabra de bajar línea, pero analizar las cosas de tal manera, en el cual éramos necesariamente direccionados en una posición. No nos era indiferente apoyar a Menem, o estar en contra de Menem, no nos eran indiferentes las privatizaciones, no nos era indiferente cómo se rompía la industria nacional, así que, en definitiva, lo que hacíamos era un programa en el cual, a través del humor, sentábamos posición en contra de estas cosas que pasaban en otro país. El doctor Carlos Pérez 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 Pérez, y el nuevo autor, el doctor Mario Vega. Para los que están parados Y para los que llegaron Si estaban yendo Porque obviamente no veían todo esto Y si estaban yendo Ahí estamos tratando de convencerlo a doctor Porque está con una agenda complicadísima Para que por mediando fin de marzo Volvamos a traer a los ganes Que son más de resistencia que de resignación Generar alguna sonrisa Y muchas gracias Porque sabemos que están incómodos Sabemos que cuesta Veremos si compensa el esfuerzo Con alguna sonrisa que nosotros podamos sacar Comenzamos, esto es el discreto encanto de los ganes Doctor Carlos Prezman ¿Cómo le va Carlos? ¿Cómo está usted? Estoy muy contento Porque me regalaron un diccionario de sinónimos Ajá Así que me siento muy alegre Contento Mi sueño Con gozo Dubiloso Estivo Y vivo a la noche Te digo que está mucho mejor que yo Que quería hacer un chiste Sobre tránsito lento Pero no me sabía Así que me estoy encantado De que usted haya venido con este optimismo Con este entusiasmo Viene del consultorio Exactamente Viene del consultorio Y como usted sabe Los visitadores médicos No solamente nos regalan muestras Sino que también nos regalan algún cuento Un relato Y esto fue lo que me sucedió Que di Resulta ser que un negro de Córdoba Vendía un perro que hablaba ¿No? Y lo quería vender caro Entonces dice Vendo perro que habla Recibo vehículo Ya tenía caro un negro Vivía en un barro de afuera Meio marginal Así que hace un carrón Barro a la sienta Lea el aviso clasificado Un negro que era remisero Y dice Uy por el perro que habla Dice Le entrego ya El flete Para hacer flete Llega Hay un guaso tomando mate Así Y dice Buenas Dice Vengo por el perro que habla Tobi Vení que vienen para cómprate Y de atrás de la puerta Se escucha Que me espere un minuto Vos sobre los ojos Dice ¿Es el perro? Sí Está grandado El colear Ahí se habla ¿Y canta el perro? Sí Tiene auto ¿Qué canta? Canta bolero Dice Quiere ser Luis Miguel El guaso dice Le entrego el auto Con todos los fletes Por hacer Se imaginaba el lunes Para de lleno Cantando Con el perro que habla Y aparece el Tobi Hola ¿Qué tal? El perro Cántale algo Tobi Se para el perro En dos patas Con una pata así En el pecho Y la otra pata así Dice Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche El guaso no lo podía creer Y en el momento así Más espectacular Aparece un perro gigante Hace Lo muerde el perro A Tobi Y lo agarra así El cojo Y se lo lleva El loto desesperado Y dice Y ese perro Y el dueño dice Es perra Es la madre Quiere que sea médico Sino algún solidario Bueno cuénteme De las efemérides Muy bien Un día como hoy Un día como hoy Sería como hoy Estamos hablando de 24 de febrero 24 de febrero El año 1948 El pericuro Doctor Scholl Funda en Cuba La ciudad de Cayo Largo 24 de febrero Del año 430 Antes de Cristo El callo cónsul Benito Rogio Comienza a cobrar peaje En todos los caminos Que conducen a Roma 24 de febrero Del año 0000 Enterado de los grandes Aumentos en la carne En el pollo Y en el pescado Jesús anuncia La última cena 24 de febrero Del año 1455 Muere de un susto El príncipe valiente En el año 1893 El gaucho Martín Fierro Se come por primera vez Una criollita En el año 1977 Se inaugura La primera fábrica Argentina de Chisitos En la localidad Del Saladillo En el año 1998 El doctor Aníbal Lecter Escribe la canción Me gusta la gente Están pasando cosas A nivel municipal A nivel provincial A nivel nacional Y a nivel mundial Y nada de eso Nos es ajeno Así que bueno Esperamos Poder colaborar En el sentido En el sentido de que Estamos apoyando 100% La tarea de la COPI Y no es algo casual Desde que vengamos nosotros En este momento En la COPI Venimos siguiendo Todas las actividades Desde hace decenas De años No solamente Por la tarea Pero bueno Sin tener El aura De los que gestaron Esta batalla Que se ganó Vamos a tratar De colaborar De que el 28 La COPI Siga para adelante Nosotros Hemos de a poco Incorporado Gente valiosísima En nuestro programa Además de nosotros Yo voy a pedir Un fuerte aplauso Para el maestro Ariel Borde ¿Cómo le va Ariel? Yo que gente Extraordinaria La gente Que me ha venido Incómoda Y todo 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 Impresionante Impresionante Bueno Vio que lindo Que linda noche Que lindo día No me hagas El buen tiempo A mi no me gusta ¿Cómo no le va a gustar El buen tiempo? No sea mala vuelta Antes lo voy a cantar No le gusta El buen tiempo Mala experiencia Un poquito fuerte Háblenme no me va a gustar por los techos con viento y lluvia torrencial, rayos cual fuegos de artificio, saltando de su cama en ropa de dormir, mi vecina asustada apareció en mi jardín, solicitando mis oficios, estoy muerta de miedo, háblame por piedad, mi marido se acaba de ir a trabajar, infortunado mercenario, cada vez que hay tormenta no se queda a dormir, porque representante, no le voy a mentir, de una empresa de pararrayos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.